Amigos de la Casa del Boxeo, muy contentos de ampliar nuestro espectro y nuestro panorama con boxeadores de alta calidad. Irma García, mi marco, llega a engalanarnos en la Casa del Boxeo. Irma, bienvenida. Muchísimas gracias. Pues feliz de estar aquí con ustedes en esta gran empresa y bueno, esperando nuevas expectativas y nuevos retos. Me imagino, Marco, que cuando tú ves a una mujer y empezamos a analizar lo que es el récord, la especialidad, la fuerza, la fortaleza, ¿el nombre de Irma García como ex campeona del mundo pesa? No, sin duda alguna pesa. Es una de las adquisiciones recientes de Sanfer y en verdad que vienen a enriquecer estas funciones porque le gusta dar intercambio de golpe, le gusta dar espectáculo a la gente y después de ese tremendo robo que le hicieron, platícanos qué fue lo que sucedió. Pues sí, fue un robo contra Mariana Labarby Juárez. Sabemos que la están protegiendo demasiado, estamos pidiendo la revancha. Sin embargo, pues estamos en espera de que no la dé. Irma, ¿qué sucedió en la contienda? Yo vi intercambios muy favorables para ti. Mira, ella tiró muchos golpes, sí, pero no todos conectó. Yo le pegué, la conecté, la tumbé y no marcaron la caída. Entonces creo que por ahí unas cositas que se le escaparon a los referís, pero pues bueno, estamos aquí en pie de guerra y levantando la mano. Cuéntame un poco también cómo te desempeñas. Estás en la Policía Federal, pero al mismo tiempo te dedicas al boxeo. No está fácil eso, ¿no? O sea, ¿te gusta entrarle de frente a las cosas, no? Estoy, sí, claro. Fíjate que estoy feliz, me apoya muchísimo mi incorporación, la Policía Federal. Pues digo, no estoy en cualquier policía, estamos en la máxima Policía Federal de nuestro país. Y para mí es súper importante poder representarlos dignamente. También estoy estudiando la maestría, entonces tenemos ahí ciertas actividades. Tenemos que demostrarle a la gente, a la sociedad, de que somos policías confiables. Y bueno, qué padre con esta herramienta que tenemos, que es el deporte. Claro, Marco, como ves, la combinación y el crecimiento de las mujeres en los últimos años ha sido exponencial, ¿no? No, sin duda alguna. Y aparte, como ya le dices, es un abanico que está demostrando a toda la gente que, pues bueno, aparte de lo que es el boxeo, está estudiando, está una de las mejores corporaciones. Pero, a ver, platícanos, ¿empresa nueva? Me imagino que planes nuevos. Sí, traigo muchos planes. Estamos esperando y confiando en los promotores para ver qué es lo que nos están mostrando. Yo sigo entrenando, hago mi labor como peleadora. Y bueno, solamente ellos que me digan, ¿sabes qué? Esta es tu oportunidad, estoy puesta para ello. Rosita Rivas, Jackie Nava, la famosísima Jackie Nava, ¿las ves en un horizonte cercano? Yo ya peleé con la Rosita Rivas en algún momento. Y bueno, estaría muy padre poderle dar la revancha. Y con Jackie Nava, para mí sería un honor poder pelear con ella. Es una peleadora a la que yo admiro muchísimo de toda mi vida. Y también en esa otra parte que está haciendo como servidor público. Irma, recién fue el Día Internacional de la Mujer. Este país tiene una seria problemática con el trato hacia las mujeres y con feminicidios. Tú como policía federal, tú como mujer mexicana, como deportista mexicana, ¿qué le dices a la gente? ¿Qué viene en esta interpretación de lo que tienes que hacer y trabajar? Nosotras mujeres estamos mostrando que estamos haciendo las cosas bien. Es bien importante que los hombres nos respeten, que respeten este campo. Al final de cuentas, nosotros tenemos que hacer alianza, alianza con todos ustedes, tanto en el ámbito deportivo, policial y también entre la sociedad. Cuando uno respeta y tolera a la gente, podemos hacer muchas cosas. Entonces, es muy importante ese respeto, ganárnoslo, pero también que los hombres nos lo den. Definitivo. Bueno, señores, la verdad, muy contentos de tener a una mujer como Irma García. Su capacidad de expresión, su capacidad deportiva, su intención de como mujer mexicana impulsar a nuestro país es algo muy importante. Recientemente, señores, en una gran encuesta, la mujer es el impulso del país, la mujer mexicana. Por los logros deportivos, por los logros profesionales. Así que, señores, respeto y amor para la mujer. Irma, mil gracias por estar aquí. Muchísimas gracias y feliz. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Nos vamos, señores. Pásenlo muy bien.